y después que llevamos dentro Ultra 2024 24 y 26 de agosto Buenos Aires, Argentina Mind Bueno, yo me he 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 at night any dream you want to create la plataforma educativa digital donde miles de personas ya aprendieron a vivir de internet en Mind tenemos un enfoque claro brindar la mejor educación posible en las carreras más rentables para ello hemos desarrollado un ecosistema educativo donde contamos con los top educadores en cada una de las áreas que brindamos además agregamos toda nuestra tecnología para que nuestros alumnos sean los más competitivos en esta era digital nuestro compromiso con la educación nos ha llevado a obtener certificaciones como la ISO 9001 y 37001 que garantiza nuestra calidad y transparencia además hemos sido reconocidos con una serie de premios que reflejan nuestro compromiso con tu educación y ayuda a los más necesitados hoy tenemos presencia en más de 17 países hemos sido noticia en diferentes medios importantes y contamos con más de 200 mil alumnos registrados que han confiado en nosotros si quieres vivir tú también de los negocios digitales visita my punto world y descubre el nuevo mundo hola chicos buenas noches qué tal qué tal cómo están bueno quiero presentarme mi nombre es Larisa escobar y este día quiero compartir una excelente información con cada uno de ustedes estoy muy súper súper feliz y agradecida con dios por esta oportunidad por este espacio que me ha regalado mi líder janine verdad y pues súper contenta también porque ya hay 71 personas en esta sala verdad que quieren aprender todo sobre cómo ganar con inteligencia artificial así que quiero que explotemos ese chat con todas las personas que ya son socios que ya son socios de esta gran oportunidad quiero ver un 1111 en este chat todos los socios que ya pertenecemos a esta gran oportunidad eso bienvenido bienvenidos son muchísimas muchísimas personas así que prepárense porque lo que les voy a decir esta noche les va a explotar la cabeza así que también me comentan que hay invitados también que no saben nada de cómo generar ingresos por medio del internet y pues para esas personitas también les tengo una súper información que de igual manera se van a quedar con la boca abierta impresionantemente de la gran oportunidad que todos los socios que ya estamos acá pues estamos ganando dinero extra y unos pues que ya vivimos del cien por ciento de esta de esta manera de ganar dinero así que escríbanme un cinco cinco aquellos que son invitados esta noche para darles la bienvenida también muy grata pues para que puedan ser eso ya empezaron que feliz me siento que hay bastantes invitados acá somos 78 personas así que bienvenido desde ya así que me ayudan con esos micrófonos bueno que quiero presentarme nuevamente verdad soy Larisa Escobar líder de esta pues oportunidad líder de un gran equipo también verdad y de esta y conocer a esta hermosa comunidad de emprendedores digitales y esta noche pues yo les quiero mostrar verdad y explicarles un poco de cómo yo y mi equipo verdad y estamos acá generando ingresos así que voy a compartir pantalla pero antes que nada quiero comentarles que les voy a explicar una habilidad en la cual muchos de acá estamos desarrollando y que nos está dando dinero extra esta habilidad se llama trading y quiero comentarles que esta habilidad nosotros la hemos venido desarrollando dentro de una academia peruana que nos ha ayudado a cómo generar ingresos de esta forma y quiero decirles pues que nos está yendo súper bien verdad y quiero comentarles también que les voy a mostrar verdad en pantalla me dicen si puedo si ven la pantalla de lo que les voy a compartir esta noche les voy a hablar sobre un escáner con inteligencia artificial así que esperen me denme un chancecito que veo que no me aparece les voy a explicar un poco sobre la habilidad del trading la habilidad del trading pues es una forma de generar ingresos y una manera de multiplicar nuestro capital en esta habilidad nosotros verdad hacemos inversiones en los mercados financieros verdad hacemos compra y venta y eso es lo que les voy a explicar en este momento así que les voy a compartir pantalla me dicen si les estoy compartiendo y se me escuchan ya que se vino verdad la tormenta acá si se escucha si se escucha ok muchas gracias vaya miren esta plataforma que ustedes están viendo en este momento esta plataforma se llama my academy esta plataforma es la que a nosotros nos entregan conceptos básicos avanzados intermedios y avanzados ya que nosotros verdad y ya que nosotros verdad venimos con cero conocimiento con esta habilidad y pues nos entrega información muy muy importante y acá verdad yo para poder entrar a esta a esta plataforma necesito entrar con un usuario y contrasein verdad y la habilidad verdad y la carrera digital que yo les voy a explicar ahora esta noche pues es de trading verdad entonces nosotros entramos acá a la plataforma y como ustedes pueden ver en trading tenemos maneras de generar ingresos lo hacemos en en forex en acciones que son monedas binarias materias primas índices futuros ahora bien pero nos vamos a centrar en binarias que es lo que yo les vengo a explicar a fondo binarias pues es también verdad una de las maneras de capitalizarte más rápido porque porque tú ganas acá en un minuto en dos minutos en tres minutos en cuatro minutos en cinco minutos que quiere decir eso que tú inviertes un dólar y en un minuto tú puedes ganarte el setenta y cinco al ochenta y un por ciento de este dólar porque porque el broker es lo que te paga de ganancia imagínense ni siquiera en los bancos que nosotros ahorramos el dinero lo ponemos a plazo fijo nos dan este tipo de ganancias así que quiero eh comentarles verdad que acá esta plataforma contiene concepto básico y y que quiero eh mostrar verdad el escáner sobre el cual yo vengo a hablar este escáner eh eh se encuentra acá 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 en mi academy ya que pueden ver pues la academia contiene mucha 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 cosa verdad entonces yo les vengo verdad a compartir sobre armónico verdad este es un escáner con inteligencia artificial y que quiere decir este eso verdad que el escáner contiene una estrategia llamada de patrocinio escáner armónico les comento verdad que es súper súper rentable este escáner ya que yo he estado verdad más de dos meses ya utilizándola y viendo el potencial que tiene con mi equipo nosotros generamos con mi equipo verdad nuestra ganancia utilizando este escáner armónico y que es lo bonito de esto que este escáner a ti te te entrega la donde tú vas a comprar y donde tú vas a vender te da toda toda la facilidad verdad aquí contiene el tiempo que esta pelita verdad que ustedes ven aquí son unas pelitas que se llaman velas japonesas y este es eh verdad eh la divisa es el euro aude entonces esa este intercambio con intercambio de divisas y que es un intercambio de divisas para las personas que han entrado como invitados acá a escuchar a esta información pues una manera muy sencilla verdad un intercambio de divisas eh es cuando nosotros de acá del salvador vamos a guatemala que significa esto que nosotros como nuestra divisa de acá legal verdad es el dólar y en guatemala es el quexal que quiere decir esto que nosotros allá en guatemala no podemos gastar con dólares entonces necesitamos quexales cuando nosotros llegamos a la frontera de guatemala hay personas que se le llaman coyotes o gente de cambio verdad de quexales que nosotros con dólares compramos quexales ¿verdad? ¿verdad? y nosotros buscamos quien nos vende más barato pero incluso vendiéndonos más barato es que ellos siempre están generando ganancias cuando nosotros ya regresamos a nuestro país acá al salvador y traemos quexales se los vendemos nuevamente por dólares y así es como nosotros hacemos ¿verdad? por eso es un intercambio de divisas y acá en los mercados financieros pues lo hacemos digitalmente con aquellos países desde el primer mundo como Estados Unidos, Europa, Japón y así ¿verdad? y nosotros tenemos esta gran oportunidad de poder invertir en este tipo de activo financiero somos pues pequeños inversores y sacamos esta ganancia acá ahora bien quiero explicarles ¿verdad? que el escáner acá te da los minutos ¿verdad? estos son los minutos que tiene ¿verdad? las velitas cada velita cuenta un minuto también acá ¿verdad? nos dice qué tipo de patrón es el que se forma porque el patrón armónico es lo que ustedes ven aquí como que es murciélago ¿verdad? eso es eso miren este es el patrón del VAT ¿verdad? y yo la verdad la verdad que les digo que es un una estrategia de patrón armónico bastante rentable esta flechita que ustedes ven acá esto quiere decir que es una venta lo que vamos a hacer si ustedes no saben o no entienden para personas nuevas nosotros acá hacemos compras y ventas compramos en precios baratos y vendemos en precios caros acá ustedes pueden ver esta cosita azul que ustedes ven acá eso quiere decir que si este precio que ustedes ven acá llega acá es mi entrada ¿verdad? es donde yo pongo esa inversión ¿verdad? este es el precio donde yo voy a poner la venta y como está en velas de un minuto yo puedo hacer con este escáner meter las inversiones de 3 lo máximo 4 minutos o sea que si yo invierto 10 dólares ¿verdad? 10 dólares yo en 3 en 3 o 4 minutos máximo yo me estaría ganando 17.50 ahorita se los estoy explicando pero este les voy a dar un pequeño ejemplo más después ¿verdad? luego acá ustedes pueden ver ¿verdad? acá dice bueno esto son esto acá te da todos los patrones que tiene patrón garlic, murciélago, cangrejo, mariposa, cangrejo profundo y así ¿verdad? esos son todos los patrones armónicos que contiene el escáner luego de acá donde dice escenario para que a mí me dé las entradas las entradas perdón con mayor potencial yo le pongo aquí potencial y esto acá quiere decir que todas estas entradas que ustedes ven acá son las que tienen mayor ¿verdad? un 85% de probabilidad de que esta operación es totalmente súper súper rentable esto es lo que contiene el escáner y acá ¿verdad? son todos los pares de divisas todos los que ustedes ven acá son los pares de divisas que el escáner pues nos comparte a nosotros los que están acá impartiendo esto luego de eso ¿verdad? y pueden decir ustedes pero Larisa ¿a dónde has aprendido esto? o ¿cómo lo has aprendido? bueno les voy a compartir ¿verdad? ah también quiero contarles se me pasaba por alto que no sólo lo puedo ocupar en opciones binarias también lo podemos ocupar con Forex pero también se necesita estudiar ¿verdad? de cómo utilizar este escáner imagínense pueden ustedes aprender a utilizar el escáner y poder estar generando ingresos o sea que su proceso pueda ser más rápido imagínense lo que contiene la academia este nos ha facilitado a nosotros cómo poder ganar dinero más rápido y les voy a mostrar dónde es que yo lo he aprendido ¿verdad? que es la otra plataforma les voy a compartir permítanme quiero acá les voy a dejar de compartir aquí y hoy les voy a compartir me dicen si estoy compartiendo no sí sí estoy compartiendo sí estás compartiendo ok ok bueno muchas gracias vaya miren esta es la otra plataforma que nos da a nosotros la oportunidad de seguir aprendiendo más sobre los mercados financieros esta es la otra plataforma que tiene My ¿verdad? que es la academia en la cual nosotros pertenecemos y acá pues ya nosotros tenemos las clases cuando nosotros pasamos de un proceso de ver ¿cómo les explico? conceptos básicos, intermedio y avanzado podemos pasar nosotros acá ¿verdad? le damos clic en Trading Pro y luego me vengo yo a binarias entonces con el educador que yo he aprendido vaya pueden ver aquí aquí hay clases en vivo la academia es 24 7 ¿qué quiere decir? que acá todas las clases quedan grabadas si tú te perdiste una puedes tú entrar a ver la clase que te perdiste y si no entendiste puedes repetir cuantas veces tú quieras y esto lo puedes hacer en tus tiempos libres este negocio ¿verdad? no es solamente una carrera digital también es un negocio porque te genera ingreso entonces en lo que estábamos ¿verdad? acá ustedes pueden ver ¿verdad? estos son los educadores de opciones binarias y ellos acá tienen su horario ¿verdad? yo acá lo tengo ¿verdad? en el horario de El Salvador porque ellos pues no son totalmente de un mismo país sino que nosotros pues estamos globalizados pues en más de 17 países mi perfil te doy la información hoy se está enseñando cómo tomar entradas tanto de binarias y forex don Jaime me ayuda con el gracias este vaya entonces acá como pueden ver pues estos son los educadores y eso que ustedes ven acá en azul ¿verdad? son los días que ellos dan las clases ¿verdad? entonces yo he aprendido con Jonathan Núñez un excelente educador ¿verdad? que solamente he visto dos clases y eso es lo que a mí me ha permitido ¿verdad? aprender mire esta es la primera clase ¿verdad? que yo vi que dice Harmonix desde cero tips de zona no perdón es este explicación del escáner esta clase fue cuando la crearon cuando crearon recientemente el escáner ¿verdad? y nos dieron a nosotros la oportunidad de utilizarlo gratuitamente entonces yo bueno yo estaba bueno yo veo mis clases ¿verdad? en forex porque me educo en forex también pero yo escuchaba bastante ¿verdad? de que lo afamaban bastante y que había mucha gente ganando dinero entonces me entró esa curiosidad y dije bueno lo voy a probar lo voy a comprar ¿verdad? porque yo lo compré compré un paquete de tres meses este escáner porque yo no lo tenía ¿verdad? en mi paquete educativo entonces yo dije lo voy a probar y vamos a ver qué tan real es dije yo y bueno me encontré con esto chicos y les digo yo no me arrepiento de haber comprado este escáner ¿por qué? porque ya les voy a enseñar los resultados que yo he obtenido en mi cuenta real les voy a enseñar mi bitácora porque nosotros llevamos pues una planificación de esto y un plan de trading entonces yo veo esta clase ¿verdad? está grabada y aquí él en una hora y media pues me enseña a cómo utilizar el escáner no sé si van a escuchar pero él acá explica explica cómo sacarle el provecho entonces en una hora y media él me me explicó totalmente cómo utilizarlo y en la otra me enseñó qué es lo que debo y no debo de hacer en qué tiempos yo tengo que ocupar el escáner ¿verdad? utilizando velas de un minuto y utilizando velas de cinco minutos entonces esto en dos clases me lo he explicado y desde entonces yo arranqué con la primera clase luego yo sentía que me faltaba algo vi la siguiente clase y desde ese momento yo les digo he obtenido excelentes resultados con mi equipo ya que nosotros operamos de las diez de la noche de domingo a jueves operamos de diez de la noche a once y media ¿verdad? lo más tarde ahora bien quiero pues mostrarles acá ¿verdad? un sencillo ejemplo de cómo es que yo utilizo este escáner cómo lo hago ¿verdad? cómo lo utilizo y les voy a nada más a mostrar un ejemplo que creo que ya estoy compartiendo este miren es un broker este es un broker para opciones binarias entonces nosotros yo creo que ahorita no voy a poder compartir el escáner porque no me deja compartir dos pantallas entonces yo voy al escáner pongo velas de un minuto y busco una entrada acá me dice que tengo quiero ver espérenme voy a buscar una que esté algo cerca permítanme vaya acá me dice que en la en la divisa en el par de divisas GBP GBP USD hay una venta hay una venta en el precio 0.65 yo busco los últimos tres números del precio y le pongo la alerta miren acá entonces acá yo ya busqué la divisa ¿verdad? ya busqué la divisa que es el GBP USD y como estoy usando velas de un minuto yo acá tengo de este lado miren tengo de cuánto voy a programar mi inversión que es a 180 segundos que quiere decir que son tres minutos entonces luego acá está la cantidad de de la inversión que yo quiero hacer ¿verdad? ya sea un dólar dos dólares diez dólares y aquí pues decidimos ¿verdad? lo que nosotros queremos invertir según nuestro capital que tenemos en el en este en este broker ¿verdad? que es para invertir entonces acá me dice este 75% es lo que me paga de estos 10 dólares que yo quiero invertir y estos botoncitos ¿verdad? son nada más los que utilizo para hacer la inversión ya que el verde es para comprar y el rojo es para vender y dice y pueden preguntarse ustedes Lari pero y entonces ¿en qué momento los utilizamos? lo utilizamos cuando este precio que ustedes están viendo acá llega a esta a esta alerta que está acá este precio que ustedes ven que está subiendo es la que yo voy a esperar cuando este precio toca esta alerta yo voy a apretar el botón rojo solo eso solo voy a estar aquí esperando a que ese precio llegue y aprieto el botón rojo que estoy haciendo una venta entonces cuando yo aprieto ese botón y entro en mi inversión yo solo voy a esperar que pasen tres minutos y en tres minutos yo me estaría ganando 17.50 imagínense ganarse esto en solamente tres minutos solo en poner la alerta en los segundos el precio la cantidad de inversión y solo esperar que eso llegue y apretar este botón eso es todito todito y aprender ¿verdad? aprender cómo utilizar el escáner nada más o sea solo necesitan ustedes pues estudiar esto ¿verdad? aprenderlo es totalmente difícil no es nada del otro mundo para aprenderlo y créanme que a mí me encanta y me fascina esto o sea yo he quedado súper encantada que yo no hay día que yo no me conecte a utilizar este escáner a las 10 de la noche entonces no sé ¿verdad? o sea aquí ya el escáner me dio pero si nosotros esperamos pues nos podemos estar mucho tiempo ¿verdad? acá porque no sé si se puede tardar 15 minutos o 10 minutos en llegar acá pero esto es lo que yo hago a veces tengo aquí mi taza de café o mi vasito de agua y solo estoy esperando con mi equipo a que esas entradas lleguen ahora quisiera saber pues si me han entendido y ahorita ya quiero pues explicarles y enseñarles lo último que es mi bitácora ¿verdad? que yo llevo acá con acá quiero ver si 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 estoy compartiendo si ¿verdad? si estoy compartiendo ahorita el broker se ve el broker se ve vaya espérenme 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 vaya les voy a compartir pero han estado viendo lo demás si ¿verdad? ahorita si ya estoy ah quiero ver aquí si hoy si ¿verdad? hoy si hoy si ok vaya miren aquí yo antes de utilizarlo quiero darles unas indicaciones antes antes de utilizarlo pues yo tengo el conocimiento que para esto yo tengo que usar un plan de trading según mi capital que yo tengo para empezar a invertir ya sean 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares yo tengo que llevar un este un plan de trading ya que eso es lo que les voy a explicar ahorita esta es una bitácora donde yo llevo la información de las que yo pues de las operaciones que yo voy metiendo si pueden ver en mi cuenta real yo inicié utilizando este escáner el 9 de junio de este año pero antes de eso yo empecé a probarlo ¿verdad? con una cuenta demo yo dije voy a probarlo una semana y los resultados que esto me dé yo empiezo a compartirlo con mi equipo y lo vamos a empezar a usar y yo pues me quedé como les digo impactada de ver los resultados los resultados de una semana que yo empecé a compartírselos a mi líder Jaime Figueroa a mi líder Janine yo le digo o sea me dice en serio con el escáner si yo la verdad que siempre había tenido curiosidad de quererlo utilizar le dije yo y hoy pues estoy comprobando lo que he escuchado entonces yo le dije bueno voy a compartirlo con mi equipo y vamos a empezar a operar y desde entonces ese día nueve yo empecé pues dándole una inducción a mi equipo de cómo copiar y pegar las señales ¿verdad? y desde ahí pues ya tengo más de siete personas con cuenta real operando ya con el escáner ellos ellos solo se prepararon una semana para copiar y pegar aprender a cómo agarrar las señales de inversión y desde entonces me dicen Larisa yo ya quiero empezar en mi cuenta real ¿cómo puedo hacer? y ya les di yo el paso de cómo van a hacer para ellos empezar en cuenta real yo solo lo utilicé una semana con una cuenta demo que es una cuenta de práctica y yo dije bueno yo hoy le doy con toda mi cuenta real y desde entonces miren chicos acá pues ya solamente los datos de ayer es que yo no he ingresado acá pero acá miren dice la fecha la divisa si ha sido compra si ha sido venta y el resultado acá están todas las ganadas miren yo llevo un total de ganadas de 25 ganadas o sea que es totalmente eso es totalmente rentable y por eso vaya y aquí pueden decir perdidas si les digo se utiliza un plan de trading y como yo utilizo mi plan de trading bueno mi mentor a mí me enseñó con el que yo me he educado que digamos yo inicio verdad busco la inversión si yo la primera operación la perdí yo ya no opero más porque estoy cuidando mi capital y vuelvo al siguiente día que digamos ahora yo pues tuve eso esa 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 digamos esa operación así y yo vuelvo mañana y gano tres verdad así yo gano la primera voy a la segunda y voy a la tercera miren acá yo inicié miren una dos tres cuatro cinco seis siete este día en un solo día yo había ganado yo gané siete entradas siete entradas aquí el nueve de junio sale que una perdida entonces yo ya no operé más porque yo estoy utilizando mi plan de trading y eso es lo que me hace tener resultados positivos y resultados rentables y quiero contarles que yo pues bueno yo tenía ratos que no hacía opciones binarias hasta hoy que empecé otra vez en junio verdad porque yo ya tengo más de un año de estar en la academia porque yo me estaba especializando en forex pero también sabía que opciones binarias era una forma de capitalizarme más rápido entonces yo acá solo había dejado dos dólares dos dólares había dejado yo en mi cuenta de en mi capital de cuenta real y yo de ver estos resultados con 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 la cuenta demo pues yo dije voy a iniciar con los dos dólares y esos dos dólares son los que yo he ido haciendo crecer chicos y no les estoy diciendo que van a iniciar con dos dólares no sino que yo había dejado esos dos dólares y esos son los que yo estoy haciendo crecer mi equipo mis chicos pues ellos han iniciado con 20 dólares verdad y esos 20 dólares son los que nosotros estamos haciendo crecer quisiera saber si tienen alguna pregunta verdad hasta aquí pues llega mi participación quisiera saber si han comprendido si han entendido dígame don Jaime ahí pregunta Alexandra cuál es la diferencia entre el escáner Flat Tracker Web Vision y Harmony si quieres la contesto si está bien Flat Tracker es un escáner creado a puro ondas de Elliot si tú aquí en la academia estás aprendiendo ondas de Elliot te ayuda te apoya acuérdense el escáner es un soporte es una ayuda y Web Vision es creado a puro Wyckoff o sea figuras geométricas y Harmony es puros patrones armónicos entonces dependiendo del método de operar tuyo pues cualquiera de los tres escáneres te puede servir solamente yo tengo una pregunta una cosa más solo que este Harmony es para opciones binarias Forex incluso para pues media vez aprendas a leer el mercado materias primas cualquier activo que te pongas pues vas a poder hacerlo hasta materias primas don Jaime porque ya parece el oro don Jaime si es correcto vaya tiene una pregunta Ivonne si yo quiero saber si se puede llevar ambas cosas juntas tanto el trading como binarias vaya fíjense que vaya ajá me encanta su pregunta yo nada más el escáner lo utilizo para opciones binarias pero yo me estoy educando con Renzo San Martín en Forex ¿verdad? de hecho yo también él es mi mentor ajá entonces yo el escáner solo lo utilizo para eso yo no he estudiado nada de binarias porque me estoy concentrando ¿verdad? en Forex entonces el escáner nada más es solo una ayuda para yo generar ingresos más rápido capitalizarme más rápido ya que porque las entradas son pues más rápido pues en un minuto en dos minutos tres minutos ¿verdad? y yo utilizo nada más los tiempos de tres cuatro y cinco minutos porque eso es lo que he aprendido en las clases ¿verdad? yo solo he visto esas dos clases para ver ya que también tenía un conocimiento ¿verdad? yo de patrones armónicos y por eso pues también lo entiendo muy bien pero Jonathan Núñez explica muy bien o sea cada precio donde lo que o sea cada cosita pues lo explica detalladamente no hay donde perderse ahora bien a mí me interesa me ha llamado mucho mucho la atención las binarias porque veo como usted acaba de explicar se capitaliza uno mucho más rápido más que en el trading y yo siento que como que es más cercero en las binarias que en trading es que opciones binarias es trading también o sea en trading son seis formas siento que el análisis es un poco más complicado o sea es que no es que sea complicado el análisis no es que sea sino que usted aprende a hacer la habilidad o sea porque yo no me estoy quedando solo con el escáner yo me voy a quedar con el conocimiento entonces yo tengo un año cuatro meses acá y yo siempre sigo preparándome y sigo educándome en Forex verdad hasta volverme una profesional verdad entonces el escáner solamente es para eso verdad para podernos apoyar para generar ingresos más rápido porque en Forex también se gana se gana mucho dinero el broker se puede descargar aunque uno esté estudiando Forex si es como abrir la es como abrir el de Forex solo que es distinto no es el mismo si es que eso es lo que me confunde porque veo que es bien diferente las velas usted ya está usted ya está dentro de la academia si ok entonces vaya entonces todas esas dudas verdad puede este digamos aclararlas con su lida porque veo que son bastante entonces con su lida puede hablar verdad y aclarar cualquier duda entonces quisiera darle el espacio pues también a alguien más verdad muchas gracias ok ya sabe Ivonne quiero ver qué dice acá cómo crear una cuenta de Oneprime dice acá este Alexandra pues nosotros yo creo que tú eres invitada bueno si estás por aquí te voy a responder esa pregunta nosotros acá cuando tú entras a la academia a nuestro equipo nosotros te damos todos esos dígame por qué no lo enseñas ahorita enseñar cómo se abre sólo cómo se busca el broker y sólo no vas a hacer registro sólo enseñar cómo se pone y cómo aparece para que nada más lo vean para que sepa después cada quien puede abocarse a su líder y nosotros tenemos los enlaces de registro gracias Larisa ok ok ya sabe ya sabe ahorita ahorita uy dónde está ese enlace espérenme sólo voy a buscar el enlace o uno de mis chicos que esté aquí que me puedan mandar el enlace si lo tienen a la mano porque no lo tengo a la mano ya te la mando vaya mándemelo porfa aquí estoy ya esperando ahí está en el chat en cuál en el chat del del zoom ah en el chat del zoom ay perdón y yo buscándolo aquí en para quien quiera pues nos puede copiar también vaya ahí voy ahí voy ahí voy quiero ver aquí está vaya voy a compartir pantalla porque creo que no comparto pantalla acá acá y acá vaya a mí don Jaime pues me acaba de enviar el enlace verdad yo no lo tenía a la mano ese es el broker se llama One Prime Option y acá pues nos dice verdad crear una cuenta real entonces nosotros le damos clic en cuenta real y acá solamente nos pide cómo registrar nuestra cuenta nos pide nuestro nombre según nuestro DUI nuestro número de teléfono nuestro correo electrónico una contraseña verdad que no se pueda olvidarnos nos pide un código promocional entonces cuando nosotros ya tenemos estos accesos acá pues solo le damos acá verdad es clic acá aceptando todos los términos y condiciones del broker y solo le damos clic en registrar cuando nosotros le damos registrar pues la cuenta ya real ya está creada lo que nos pide nada más cuando ya creamos nuestra cuenta para poder invertir con dinero real pues nos pide una verificación nos pide DUI verdad delante foto delantero y trasero y una factura entonces luego de eso pues necesitamos una cuenta demo crear una cuenta demo ¿por qué? porque antes de utilizar nuestro dinero real tenemos que utilizar una cuenta de práctica porque tenemos que aprender primero a cómo vamos a invertir entonces acá pues le ponemos los mismos accesos solo nos pide acá el nombre completo el número de teléfono el mismo correo la misma contraseña de la cuenta real aceptamos los términos y la cuenta demo ya está pues hecha ya está creada y así es como nosotros pues nos este empezamos iniciamos ya a invertir en opciones binarias ¿dónde se busca Harmonix? me dice Gabriel se busca en My Academy tú entras a My Academy y luego bajas bajas y ahí te vas a encontrar con Harmonix ahí dice Scanner Harmonix así es como tú ahí le había respondido ya Cristian gracias Cristian quiero ver ¿cuánto te genera en el mes el Scanner? pues depende depende ¿de qué? de los días que yo me conecte a invertir si por A o B motivo no pude pues ese día no invierto ¿verdad? es según pues mi mi constancia no puedo decirte una cantidad exacta porque este hay días que no nos hemos conectado por problemas de internet o cosas así entonces ese día pues nos generamos pero de lo contrario como te digo en un día pues yo gané cinco operaciones pues es según como también esté el mercado de movido ¿verdad? a esas horas y no se puede utilizar solo en la noche sino que se utiliza también en el día en la mañana pues el mercado se mueve mucho más de aquí dice ¿puede pasarme el link de ese Scanner? porque no lo encuentro vaya ahí ya ya les dije ¿verdad? se van a My Academy y le bajan así bajan hacia abajo y ahí se van a encontrar con todos los Scanners y con todas las aplicaciones de ahí dice pero es para binarias o Forex pues ya lo respondimos con Don Jaime también es para Forex ¿verdad? solo que solo para binarias se utilizan tiempos de un minuto y cinco minutos de ahí para Forex se utiliza 15, 30 y una hora pero también ahí está la clase de cómo también se utiliza para Forex ¿verdad? yo me he especializado nada más solo para utilizarlo ahorita en binarias vaya creo que no hay más preguntas quiero ver ¿qué es código promocional? solo usa el broker o usa otra aplicación aparte de Scanner solo usa el broker uso el broker y el Scanner ¿cómo se enlaza OnePray con Binance? pues fíjate de que toda esa información se le da aquí ¿verdad? cómo usted va a meter el dinero ¿verdad? a su cuenta real y cómo va a retirarlo ¿verdad? aquí se le da todo el paso a paso desde que ustedes entran de ahí cómo se deposita y se retira en ese broker eso es lo que estoy explicando ahorita que acá se le dan todos esos pasos todo ese acceso ustedes entran con la persona que los invitó y acá se les da todo el paso a paso de cómo hacer cada cosa ponga una imagen de la página no entiendo eso los días viernes es muy arriesgado esperar porque el mercado está volátil ¿cuál es su opinión? los días viernes fíjate que con Forex ¿verdad? como tiene que ver bastante con el intercambio de divisas binarias está como un poco enlazado con eso pues el día viernes nosotros solo se si tal vez en algún dado caso se puede operar en la mañana pero de las 3 de la tarde ya el mercado cierra entonces ya no podemos operar hasta el día domingo ¿verdad? que inicia ¿verdad? y abre nuevamente a las 5 de la tarde Víctor es invitado pongo una página ponga una imagen de la página ¿de cuál página Víctor? no, aquí yo preguntaba si Víctor es invitado o ya eres socio Víctor ajá porque si eres invitado Víctor me gustaría que te abocaras a la persona que te invitó a este Masterclass estas son Masterclass ya exclusivas para el equipo ya para la gente que estamos dentro y pues me imagino que el líder que te invitó pues tuvo bien agrado invitarte a ver cómo nosotros ganamos no importa que seas veterano sino o sos novato aquí todos aprendemos el escáner es súper amigable se apega a cualquier mercado y bueno cualquiera lo puede usar pues entonces aquí se te enseña todo eso ok bueno creo que dice que es invitado entonces creo que se va a contactar con la persona que lo invitó Jaime quisiera saber si ya nadie más tiene preguntas verdad para finalizar esta información Larisa no se vaya todavía está bien felicidades mi líder me ha encantado esta presentación súper ordenada la información bien dada bien didáctica todo estuvo súper bien explicado te felicito y te felicito también por tus resultados ok muchas gracias mi líder gracias gracias entonces no me voy aquí me quedo vaya no gracias a todos por haberse conectado porque hubieron estado haciendo cualquier otra cosa pero no se conectaron a escuchar cómo ganar dinero más rápido y eso es lo importante créanme que yo estoy súper feliz de pertenecer a este gran equipo verdad de ser parte de esta gran familia de ser parte de May verdad porque creo que es el mejor vehículo que yo he podido encontrar para generar ingresos porque aquí hay infinidad infinidad de formas de generar ingresos y el que no lo está haciendo y no lo está aprovechando pues se lo está perdiendo yo quería agregar algo más díganme chicos aquí solo hay quiero ver 73 personas de 300 que somos en el grupo general mañana hay una sorpresa mega sorpresa no se la pueden perder si ustedes conocen a otros miembros de este equipo y que no se quieren conectar ya sabrán ellos las razones díganle no te perdás la clase de mañana solo les puedo adelantar que es dos grandes titanes de la industria del trading que estaremos muy pronto incluso podiendo estar de cerca con ellos pero no se vayan a perder la información de mañana así que los dejo con esa espinita así que igual Larisa yo te felicito porque manejar binarias pues no es tan tan sencillo es una cuestión de una gran mentalidad es buenísimo binarias pero una disciplina una disciplina tienes que tener un nervio de acero para poder y aquí si los calviacos si son si son medidos así que felicidades y seguir para adelante Larisa gracias gracias y me quedo si todavía vamos a hacer algo más don Jaime no ya no ya no cerramos ya vaya terminado ok bueno pasen una feliz noche me encantó estar con ustedes verdad y cualquier otra cosa pues ahí les vamos a estar avisando para entregar información nueva cuídense y gracias por haberse conectado chicos gracias a todos por sus felicitaciones por sus palabras estoy súper agradecida con ustedes cuídense y nos estaremos viendo muy pronto cuídense y no se pierdan en el día de mañana ya reyeron a don Jaime vamos a tener una excelente información con expertos o sea con una mente tan verdad ya se imaginarán ustedes mente millonaria que necesitamos nosotros escuchar para poder salir verdad e irnos a otro siguiente nivel así que cuídense y nos vemos otro día gracias